Un gorro de lana te mande a... Estimados alumnos de octavo básico, la nueva tarea es solfear la canción El gorro de lana. Leamos las instrucciones. Para realizar esta tarea debes grabar un video solfeando de memoria El gorro de lana. Al grabar tu video debes vestir con la bolera del colegio, buzo o uniforme. Además de ubicarte en lo posible, en el living o en el lugar de estudio de tu casa o departamento, con la cámara al frente. Es muy importante que descargues el audio con el background, la pista, que dejé en la carpeta de material descargable, subcarpeta de música en aula virtual. Por favor, observa el video explicativo que dejé en la carpeta de videos explicativos. Una vez que termines la tarea, debes adjuntarla y enviarla por aula virtual. Si se presenta algún inconveniente, envía tu video por WeTransfer a mi correo institucional, a más tardar el 21 de agosto. Además, te adjunto la partitura para la interpretación. Nota. Para grabar tu interpretación es ideal usar dos celulares. En un celular escucha la pista, número 11, El gorro de lana, pista para grabar el video solfeando, con audífonos. Y con el otro celular, grabas tu video solfeando la canción El gorro de lana. Si ocupan esta alternativa de usar dos celulares, les sugiero, primero, coloquen REC al celular donde van a grabar su imagen, y luego PLAY al celular donde van a escuchar la música con los audífonos. Revisemos rápidamente la partitura. La canción El gorro de lana de Jorge Yáñez es una canción del folclor chileno y es una canción bastante fácil de solfear y de tocar. Solo deben tener cuidado en las notas altas y en el si bemol, que en este caso cuando solfeen solamente van a decir si. Distinto será cuando lo tengan que interpretar, porque ahí sí deben tocar la nota si bemol. Lo demás ustedes ya lo han escuchado, también lo estudiaron a través de la partitura autocargible, y creo que no hay mayores inconvenientes. En esta ocasión solo solfearán una vez la canción. Bueno alumnos, espero que les vayan bien, nos vemos en un próximo video.